Hola a todos, soy Fran Martí de este y mi canal Trai Rooney, senderismo. Estamos en la sección de sitios y lugares. Estamos en el milador de la zona de la Fuente del Sal, donde está la presa romana. Es uno de los dos caminos que conducen al azul y al nacimiento de Río Tuejar. Sí, a ver, que lo he dicho un poquito mal. En la Fuente del Sal, sí, lo he dicho bien, de un principio. Como podéis ver, ahí tenéis la presa romana. Y aquí tenéis el cartel que se indica que es la presa romana, como ya he dicho en anteriores vídeos. Os lo quería enseñar en la ruta que va desde la Fuente del Sal hasta el azul. Nacimiento de Río Tuejar. Os lo quería enseñar desde el otro camino, que también conduce al mismo sitio, que nace desde la Fuente del Sal, pero que llega a lo mismo. Estamos en el milador. Y aquí se puede ver también tanto la presa romana como Tuejar. Como podéis ver, al fondo es Tuejar, que está precioso. Os lo quería enseñar. Primero he llegado, antes de empezar a hacer este vídeo, he llegado a este punto. Para enseñaros lo que es la parte de arriba de la presa romana del otro camino. Y del camino que conduce hasta el nacimiento de Río Tuejar. Como podéis ver, os lo digo yo, para que lo veáis, el cartel. En todos los sitios está indicado. Por este camino, conduce, como os he dicho, también a la Fuente del Sal. A la Azul, mejor dicho. Ahí está el puente de la CB35, de Ademuz a Valencia capital, de Valencia capital de Ademuz. Un poco para que veáis también las montañas del fondo. Estamos entre montañas y mucha naturaleza, zona boscosa, etc. Aquí podéis ver la acequia, que hoy ha hecho un día muy bueno, tipo primaveral, tirando verano con calor. Ha venido mucha gente a ver esta zona. Por aquí, cuando tienes que subir, de la Fuente del Sal, os lo voy a enseñar. Abajo está, tanto la presa como el río de Tuejar, afluente de Río Turia. Más o menos, os lo voy a enseñar un trozo. Y al rato que lo veo yo, oportuno. Vegetación de riberas, de típicas de río. Un poco, para que veáis. Por donde transcurre el río y también el camino. Ahora estamos bajando. Un poco, para que lo veáis viendo. Para que veáis de donde venimos. Un poco, este es el camino. Hay dos razones que no son muy paisajísticos, pero es una zona buena y tranquila. Un poco, para que veáis de todas las perspectivas de la presa romana. El otro camino, para que un poco explicaros. Hay dos caminos que nos llevan a la azul y nacimiento de Río Tuejar. El camino que está abajo, la ruta que han hecho, nueva, inaugurada este verano. Este es la Fuente del Sol, que es la parte de abajo, donde os lo estoy enseñando. Y esta ruta, que tienes que subir y después bajar. Pasando por el mismo puente. Por la otra parte, pero el mismo puente de la CW35. Un poco, para que veáis lo chulucle, que es desde la otra parte. Desde el otro camino, visto desde otra perspectiva. Un poco. Este sitio es más bonito que la parte de arriba, cuando vas bajando.